de la ciudad de Cáceres. Le damos a usted la más cordial bienvenida a Cable Noticias Tepa. Empezamos agradeciéndole a usted y a todas las personas que fueron ayer al telematón de juguete porque gracias a su cooperación y su atención, todo esto fue un gran éxito. Ya usted formó parte de la edición 19 del telematón de juguete y con esto muchos niños serán felices en esta Navidad y por supuesto en sus familias gracias, muchas gracias por ser parte del telematón de juguete en su edición 19. Como siempre, seguiremos trabajando para servirle a usted y servir a la comunidad. Es un esfuerzo que hace Televisión por Cable Tepa. Los saluda Basilio Gutiérrez, vamos a ver avances de la información que veremos este día. Realizan obras en Valle de Guadalupe. Participan en Caminata Canina. Todo un éxito el telematón del juguete. Eso es parte de lo que presentaremos. Dió usted las imágenes del telematón del juguete que fue un éxito gracias a la unión y solidaridad de todas las personas. Gracias de nueva cuenta. Y empezamos. Traele son tianguis del caballo aquí en Tepatitlán. Paloma Sáenz estuvo allí. Vea usted lo que encontró. Este fin de semana Cabalgantes de Jalisco convocó a todas las personas que son de a caballo participar en el primer tianguis del caballo. Esto para principalmente obtener fondos para realizar la posada del banco de alimentos y darle de comer a familias beneficiadas por la institución. Los primeros en llegar fueron los cabalgantes y personal del banco de alimentos las cuales acomodaron varias comidas para ofrecerle a los asistentes como botanas y bebidas. Los caballos estaban acomodados en el lienzo para que los que se interesaran por uno pudieran observarlos y preguntar algunas características necesarias para poder comprarlo. Mientras avanzaba el día llegaban más caballos algunos fueron únicamente de exhibición para que los presentes disfrutaran de otras razas que en un futuro pudieran tener. Este próximo sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la posada del banco de alimentos y este evento del tianguis del caballo ayudó a tener dinero para que no falte nada el día de la posada. Se espera que el próximo año se realice el segundo tianguis del caballo para ayudar a más personas que durante esta época es imposible tener un alimento. Imágenes Juan García CNT Palomasain Y también se están realizando varias jornadas de alta fetición por parte de INEJAD esto para que más personas continúen aprendiendo. Se estuvo informando sobre el apoyo de 500 pesos que se dará a quienes terminen sus estudios básicos antes de diciembre. El coordinador regional nos habla sobre la extensión de esta campaña que seguirá en el 2015. Acabamos de terminar una intensiva del pasado día 18 al 23 y bueno continuamos invitando a todas las personas que no saben leer y escribir que acudan con nosotros están recibiendo un apoyo económico de 500 pesos esto bueno noticias que nos dan continuará para el año 2015 y bueno también tenemos lo que es la primaria y secundaria invitarlos que aprovechen estas vacaciones e inscriban con nosotros y en este periodo vacacional muchas de las veces en ese tiempo pueden estudiar hacen su examen y terminan sus estudios básicos invitarlos a que continúen estudiando ya que sabemos pues que en estos tiempos es parte esencial de lo que se necesita para que podamos en este caso salir adelante ya sea en el trabajo en nuestra vida diaria entonces sí invitarlos y que no se desanimen que al contrario le echen ganas y aprovechar estos tiempos aparte de fiesta pues estudiar y bueno pues es un proyecto que nos puede servir para largo plazo y comentarte tenemos varios módulos tenemos lo que viene siendo el DIF de aquí de Maximino Pozos tenemos en lo que es este plaza comunitaria enfrente de comisión federal tenemos este en colonia aguilillas tenemos en el pedregal tenemos en el pochote adobes bueno prácticamente cada fraccionamiento de tepa en la casa de la cultura tenemos este un punto cual los invitamos a que acudan con nosotros con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romaro y continuamos en el banco de alimentos ya tienen parte de los juguetes que se recabaron ayer en el telematón de juguete en días posteriores estamos dando a conocer entregas de estos juguetes para que usted vea a quien serán llevados y como los recibirán vea usted la información que tiene Paloma Sáez el banco de alimentos de Tepatitlán cuenta con los juguetes que se recaudaron durante el telematón del juguete 2014 el primer paso se dio ahora sigue seleccionar y separar juguetes Daniel García director del banco de alimentos habla sobre ello si todo mundo felices mira el primer paso es limpiar algunos que vienen un poco sucios los peluches hay que lavarlos ponerlos bonitos y luego empezamos a separarlos por para niño para niña y luego por grupos de edades y luego etiquetarlos con el nombre de cada niño si estos juguetes van a llevar un nombre y un domicilio con cada niña y con cada niño que a donde van a llegar el siguiente paso en la semana del 20 20 23 más o menos hacerlos llegar a los papás de los niños para que el día 24 tengan que poner algo para que el 25 amanezca los niños felices muchísimo trabajo pero pero un trabajo que nos llena de felicidad porque vamos a llevar sonrisas junto con ustedes y junto con toda la gente que estuvo llevando a donar sus juguetes es un trabajo de equipo un equipo muy sólido muy muy numeroso y que somos muchos los que participamos decirles que vamos a llevar sonrisas vamos a llevar juguetes y la satisfacción va a ser para muchas personas que estamos participando imágenes marín gómez cnt paloma sains estos juguetes serán catalogados clasificados y llevados a personas de escasos recursos que están ya analizadas y que se sabe que se ocupan apoyo de esta manera agradecemos a usted por todo lo que hizo para que hubiera muchos niños felices en esta navidad bueno también en valle de guadalupe están realizando trabajos de construcción de lo que será el andador de la charrería llevan ya una buena parte de esta obra vean lo que están haciendo como una forma de resaltar la importancia que tiene la charrería en valle de guadalupe iniciaron desde el río con un andador para mejorar la imagen de ingreso de esta población esto para los conductores que lleguen desde patitán por esto además de mejorar las condiciones de este andador colocaron algunos adornos y temas relacionados con la charrería llegaron recursos para continuar con los trabajos de ampliación del andador informó al presidente municipal de valle de guadalupe al barribarra que las obras seguirán con el mismo tema de la charrería y con eso quiere resaltar todos los aportes que se han hecho por el deporte nacional en cuanto a la programación de la obra espera finalizar los trabajos antes que termine diciembre para cumplir con los tiempos y al iniciar las fiestas de valle de guadalupe se puede utilizar este andador por quienes vayan a diferentes actividades que estarán organizándose eso es lo que están haciendo en valle de guadalupe vamos al corte comercial tendremos más información y bueno le comento que si usted tiene el servicio de televisión por cala tepa y también tiene pantalla plana pues ya usted puede ver sus canales en alta definición es decir podrá ver su televisión con mejor calidad y mayor claridad decídase a aprobar HD no hay contrato forzoso puede llamar al 782 3736 para que se informe y contrate y también empiece a disfrutar este servicio que es de televisión bucal de tepa la televisión de los alteños de esta manera vamos al corte comercial regresamos con más información aquí acá la noticia tepa ¿sabías que este 23 de septiembre entró en vigor una nueva ley que te obliga a tener seguro de coche para daños a terceros con decirte que es más barato el seguro que la misma infracción no te arriesgues ni arriesgues a tu familia acércate a Seguros Ponce ellos seguro te asesoran ¿listo hijo? si papá Ponce Seguros ubicados en Arandas, Jalisco Santa está preparando todo para el gran evento del año tiene todo fríamente calculado vamos Santa tú puedes ¿a dónde va Santa? voy a Dulcería de los Altos gran venta nocturna Dulcería de los Altos martes 16 de diciembre a partir de las 5 de la tarde nos cerramos hasta que el último cliente se vaya con los lubricantes Total Guards libere todo el potencial de su motor Total Guards más protección y más kilómetros Total la mejor opción en lubricantes ¿bueno? tía soy su sobrino de Los Ángeles necesito que me ayude tengo una urgencia ¿bueno? mira mocoso los tenemos vigilados sé dónde viven si te llaman para extorsionar huelga 089 hay que marcar gobierno de Jalisco mereces estar bien bueno felicidades se acaba de ganar usted un 10 TV Cable de Tepa la televisión de los salteños ya tiene alta definición déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital tú quieres algo mejor mereces algo mejor y necesitas algo mejor pide alta definición ven y contrata hoy mismo sin contrato forzoso y al mejor precio TV Cable Tepa la televisión de los salteños y continuamos con la información aquí en Cable de Noticias Tepa gracias por su preferencia y en Capilla de Guadalupe están en fiestas ya le hemos presentado varias actividades que están realizando ve usted enseguida un mensaje con el señor cura Juan Carlos González que habla acerca de la mejor manera de vivir las fiestas yo creo que vivir las fiestas a la Virgen de Guadalupe es un festival a la vida y particularmente en este año en el que tratamos de reflejar el comportamiento cristiano de las personas pues vivir yo creo que disfrutarlas con alegría disfrutarlas con serenidad sin excesos vivirlas bien que las disfrutemos y que no tengamos nada de que arrepentirnos que las pasemos en convivencia con los amigos en fraternidad encontrarnos con distintas personas que nos visitan vienen de fuera tanto por la Virgen de Guadalupe como por la Navidad pues que nos encontremos es un gusto saludar a los viejos amigos ese es un aspecto entonces la fraternidad la amistad el compañerismo el gozo las fiestas son gozo es expansiones diversiones música son peregrinaciones son fiestas son alimentos todo eso y desde luego el centro de todos esos festejos es nuestra fe yo creo que debemos acercarnos más a Dios que es la fuente de la alegría la fuente de la vida del amor de la familia es la fuente de nuestra salud en México vivimos un momento particularmente de convulsión tenemos mucho tiempo convulsionados pero ahora hay más conciencia del momento crítico que vivimos en muchas de nuestras comunidades por la ambición de dinero por la falta de fe de personas que se bautizaron y que no profundizaron en ella yo creo que si hay que acercarnos a Dios hay que dar una vuelta en U y acercarnos al Señor arrepentirnos de verdad para gozar de la familia para gozar de la paz para gozar de la alegría pues ojalá que todos todos la disfruten ese es mi mejor deseo para todos ustedes y desde luego para todos los mexicanos que así sea bueno es el mensaje en relación como vivir las fiestas sobre todo en Capilla de Guadalupe ayer se realizó la primer caminata canina más de 200 mascotas acompañadas por sus dueños recorrieron parte de Tepatitlán ve usted lo que nos va a dar a conocer Paloma Sáenz de por qué se realizó esta caminata canina durante la mañana del domingo se realizó la primer caminata canina donde la invitación fue para todas las personas que tuvieran una mascota iniciando en la Alameda varias personas acudían para juntarse y todos los perritos fueron agarrando confianza entre las otras mascotas que iban llegando una vez listos salieron caminando hasta llegar al centro de la ciudad donde en el trayecto se unían más a la caminata los dueños de las mascotas acudieron para alzar la voz sobre el cuidado de los animales en este caso los perros para que en esta Navidad también no sean un regalo más que dar sino tomar conciencia de que es un ser vivo que requiere de cuidados y de atención avanzaba la caminata hasta dar la vuelta por la Plaza Morelos después llegar a la Plaza Principal donde el desfile de razas alegraba a los que visitaron el centro durante el fin de semana como Chihuahueños Boxer Border Collie Pugs entre otros fueron los protagonistas de la caminata durante la invitación a la caminata se esperaba la asistencia de 80 a 100 personas pero al parecer esa cantidad se rebasó pudiéndose observar más de 200 mascotas una vez concluida la caminata en la Plaza Principal personas que organizaron la marcha canina se establecieron en un punto para recibir cobijas viejitas medicamentos y otros artículos que servirían para apoyar a perros que se encuentran en la calle pero que a su vez están en malas condiciones informe para CNT de Panoma Science bueno ahí está esta caminata canina para concientizar acerca del cuidado de las mascotas esterilización y también donaciones pero sobre todo recuerde si en esta navidad quiere regalar una mascota tengo un plan para hacerlo porque en ocasiones a los pocos meses de que se regala una mascota pues se cansa uno de estos animalitos y muchas personas lo que hacemos en lugar de donarlos o mejor no comprarlos los dejamos tirados en las calles en los ranchos y al final los animalitos sufren mucho por eso debe tomar usted conciencia de no regalar una mascota si no hay un plan ya específico de que se vaya a alimentar cuidar darle también cuidado veterinario y sobre todo tenerlo esterilizado para que no haya sobre explotación porque es un problema grave no solamente porque haya exceso de mascotas o perros en la calle o también gatos sino por todos los problemas a la salud que se pueden dar una labor importante que están haciendo estas personas para poder llevar esta concientización que ojalá si llegue a oídos de todas las personas para evitar problemas con los animalitos que también sufren sienten y en ocasiones los seres humanos somos quienes los dañamos vamos con más información y es que ayer por la noche se bajó la imagen de la Inmaculada Concepción o la Virgen de Tepatitlán que está en la parte superior del altar de la parroquia de San Francisco ve usted el motivo se está llevando a cabo un tridu en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción en la parroquia de San Francisco de Asís y dentro de estas festividades se celebra una misa solemne ayer a las 8 de la noche al finalizar se bajó la imagen de Nuestra Señora de Tepatitlán al momento de bajarla se rezó su oración para pedirle por todos luego de esto las personas permanecieron ahí para realizar una velada musical con la Virgen a la cual se le acondicionó un lugar donde permanecerá cerca del altar y allí todos pueden estar junto a ella para admirarla tomarle fotos y hacerle sus peticiones más tarde los grupos de adoración nocturna la acompañaron hasta la madrugada y durante el día las diferentes cofradías realizaron guardias de honor para cuidar la integridad de la imagen que tiene cerca de 500 años de antigüedad y que al igual que la Virgen de San Juan fue traída a estas tierras por los misioneros franciscanos junto con la Virgen de Talpa y la Virgen de Zapopan consideradas como las cuatro hermanas durante el resto del día se ha realizado una serie de actividades para finalizar con este truido solemne en honor a la Inmaculada Concepción cabe señalar que este acontecimiento no es común que suceda en nuestra ciudad por lo que vale la pena aprovechar el resto del día de hoy para que conozca de cerca la hermosa imagen de Nuestra Señora de Tepatitlán con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero una imagen histórica y que también se puede venerar aquí en Tepatitlán y que es de la época del tiempo de la Virgen de San Juan la Virgen de Zapopan la Virgen de Talpa y bueno aquí en Tepatitlán ha estado un poco relegada su veneración pero bueno aquí la tenemos y ahorita es una oportunidad muy buena para que usted vaya a la parroquia de San Francisco para que le rece bueno para que vea de cerca esta imagen también bendita y que es parte de la historia de Tepatitlán y falta se mejoran condiciones de calle Francisco González Bocanegra en Capillegua Lupe que está en malas condiciones en algunas zonas ahora tiene terracería y otra más en pedrado falta una homologación de superficies esta calle tiene condiciones diferentes según se avance por ella porque en la parte cercana a un salón de eventos está en buenas condiciones aunque es de terracería frente a la unidad deportiva está empedrado pero el problema está en el cruce con la calle 21 de septiembre donde tiene baches falta se mejoran las condiciones que están en esta calle tiene daños que se han formado cuando se encharca el agua combinado con el paso de vehículos falta tomen acciones para que toda la calle esté en condiciones similares que tenga una superficie única sin que tenga baches en una parte y empedrado en otra porque cambia según avance esta vía esta calle podría ser uno de los accesos a varios fraccionamientos que están construyendo en esta zona de Capilla de Guadalupe tiene varios años en estas condiciones con pocas opciones para que se inviertan recursos por parte del gobierno municipal o se busque atraer recursos estatales o federales para mejorar esta y otras calles que están cercanas a la unidad deportiva de Capilla de Guadalupe si ojalá lleguen más recursos para reparar esta calle González Boca Negra en Capilla de Guadalupe así como otras calles que también están en malas condiciones le recordamos que Televisión Bocana de Tepa cuenta con el mejor paquete de televisión e internet y por supuesto al mejor precio de la región de los datos da mejor atención y servicio trabajamos siempre para servirle a usted contrata el paquete Combo 3 el cual cuenta con 97 canales más 3 megas de internet inalámbricos por solo 389 pesos al mes llame al 78 23736 para que se informe y contrate y ya empiece a disfrutar del paquete Combo 3 que ofrece Televisión Bocana de Tepa ya regresamos ahora en Tepatitlán Sofiexpress la financiera de ahorro y crédito supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con personal altamente calificado para brindarle servicios y productos adecuados a sus necesidades llámenos al 78 120 32 o visítenos en Porfirio Díaz 114 letra B en Tepatitlán En esta Navidad no te quedes sin el regalo perfecto ven al Tiangui del Mueble Navideño el evento más barato del año del 5 al 23 de Diciembre donde podrás encontrar cientos de artículos de entrega inmediata a precios de locura visítanos en González Carnicerito 326 invita Utopía Home te esperamos Como mujer mereces ser respetada tomar tus decisiones y ser feliz que nadie te pegue te humille o te amenace que nadie te obligue a tener relaciones sexuales llama a Línea Mujer 01-800-00-68-537 Instituto Jalisciense de las Mujeres Gobierno de Jalisco Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social Ahora Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y modem inalámbrico más 97 canales por solo 389 pesos pídelo como Combo 3 Amigos de Televisión por Cable Tepa para convidarnos con un programita para uno a cine de los que les gusta con cancioncitas entrevistas invitados para que todos nos diviertan de 2 a 3 de la tarde por el canal 7 la televisión de todos los santeños y regresamos gracias por su preferencia a Televisión por Cable Tepa siempre trabajando por usted la televisión de los santeños somos una televisión independiente siempre trabajando para servirle a usted los 365 días del año somos Televisión por Cable Tepa y gracias a usted por su preferencia vamos a ver ahora información deportiva con Chava Deportes a ver ahora que preparó en este inicio de semana adelante Chava ¿qué tal Basilio? ¿qué tal amigos? saludos a todos bienvenidos a la información deportiva de CNT arrancamos la semana con imágenes del triunfo del Tepatitlán sobre los nuevos valores de Ocotlán en la jornada del fin de semana de la tercera división profesional esto y mucho más hoy en los deportes comenzamos la escuadra de las aves blancas de nueva cuenta logra ganar en casa al vencer a los nuevos valores de Ocotlán por marcador de dos goles a uno y esto se dio el pasado sábado por la tarde en la cancha del corredor industrial dentro de la actividad de la jornada 18 en el grupo 10 de la tercera división profesional Aves abrió la cuenta el minuto 9 con gol de Arnulfo Limón y al 29 pudieron ampliar la ventaja pero desaprovecharon un penalti a favor ya en el segundo tiempo al 63 José González logró el 2 a 0 para Aves y a 7 del final Luis Mendoza acerca para Ocotlán logrando el 2 a 1 que fue definitivo en el encuentro con este resultado Aves llega a 38 puntos y se sitúa en el quinto lugar de su grupo ahora Aves se prepara para visitar el próximo viernes al mediodía a los guaracheros de Zaguayo en la actividad de la jornada 19 última de la primera vuelta dentro del grupo 10 de la tercera división profesional Actividad de la jornada número 6 de la liga empresarial de fútbol de Tepa y en los resultados Telecom supera 1 a 0 a Coca-Cola Suterm superó 5 a 2 a Viveros Fátima doblega 2 a 1 a Jardines Champiñones le ganó 2 a 0 Biopapel Corona vence 3 a 1 a Gigantes Transportes vence 4 a 2 a Gruacel Alteño y Certec doblega 2 a 1 a Centenario con esto Suterm está de líder con 16 puntos le siguen Transportes y Fátima con 15 Telecom con 13 Cruz el Alteño y Corona con 10 puntos esta semana se juega la jornada 7 de la siguiente manera hoy a las 8 en el estadio Telecom ante Suterm el martes a las 7 y media Transportes ante Champiñones y a las 9 de la noche Certec contra Fátima ambos en el Campo Hidalgo el miércoles a las 8 de la noche Biopapel ante Viveros en el estadio y Corona contra Grúas en el Campo Hidalgo y para el jueves Gigantes ante Centenario a las 7 y media en el Hidalgo y al finalizar Jardines se enfrenta a la Coca-Cola en la actividad de la Liga Empresarial de Fútbol de Tepa esta semana el Santos Laguna buscará el título de la categoría sub-17 del fútbol profesional enfrentando en la final a los rayados del Monterrey y en esta final estará enfrentando el futbolista tepatitlense Abraham Martín Navarro surgido de las fuerzas básicas de las Aves Blancas el Chícharo como lo conocen sus amigos es originario de Capilla de Guadalupe y durante toda la temporada con el Santos fue titular y en algunas ocasiones capitán del equipo jugó todos los minutos de la liguilla y junto con su equipo están preparados para buscar el título jugando como locales en la vuelta en la semifinal Santos derrotó al América por marcador global de dos goles a uno de esta forma Santos se enfrentará al Monterrey el juego de ida de la final el miércoles a las 5 de la tarde en el Barrial y el sábado a las 10 de la mañana de vuelta en el territorio Santos Modelo en la categoría sub 17 del fútbol mexicano Amigos estos fueron los deportes por este día gracias por su atención recordarle que el día de mañana le seguiremos presentando lo que sucedió no solamente el fin de semana sino durante más días en la actividad deportiva regional por lo pronto seguimos contigo Basilio gracias Chava por esta información interesante la labor que hacen los futbolistas aquí en la tercera edición y también este joven capillense que está triunfando en el Santo Laguna una preparación para buscar oportunidad de votar en primera edición daremos seguimiento a lo que está realizando en esta final y veremos a futuro que esperemos logre llegar a su meta estar en primera edición suerte Chava con la información nos vemos mañana bueno ayer se realizó el telemaratón de juguete fue una unión del equipo de televisión Bocala de Tepa todas las áreas trabajamos en conjunto una sola meta llevarle a usted el mensaje para que usted nos apoyara a llevar juguetes nuevos o usados al telemaratón de juguete y de ahí canalizarlos para llevarlos a las familias que más lo necesitan y sabe que fue todo un éxito la unión se mostró ayer el compañerismo y también la unidad la solidaridad y todo con un solo fin ayudar a quien menos tiene ve usted lo ocurrido en el telemaratón del juguete todo un éxito fue el resultado del telemaratón del juguete que organizó televisión por Caletepa en su edición 19 y como cada año la unión se demostró la unión de todos hizo realidad para ayudar a quien menos tiene como siempre al iniciar con cada edición del telemaratón del juguete las ilusiones y las esperanzas son muchas para lograr cumplir con la meta de ayudar a quien más lo necesita para llevar alegría a los niños en esta navidad y con este motivo inició el telemaratón del juguete han pasado 19 ediciones en las cuales se han unido las personas para lograr recabar juguetes para llevar alegría en esta navidad a los niños que podrían no recibir un juguete durante este tiempo en un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo se realizó el telemaratón donde el equipo técnico administrativo de conductores y todas las personas de Tepatizán estuvieron durante todo el día acudiendo a la plaza de armas a llevar juguetes que sean destinados para los niños que posiblemente en esta navidad no estarían recibiendo un regalo durante 12 horas que duró la transmisión estuvo el equipo de conductores trabajando para recibir donativos y todos los colaboradores estuvieron dando apoyo para recibir a las personas que llevaron juguetes todo con la meta de llevar alegría a todos los niños la respuesta fue muy buena donde pudieron recabar una gran cantidad de juguetes los cuales llegarán a las personas que más lo necesitan durante todo el día se estuvieron recabando juguetes y al final los donativos en efectivo al hacer la contabilidad fue de alrededor de 8 mil pesos este dinero será destinado para la compra de más juguetes para entregarlos a los niños y sean felices en esta navidad donde en esta ocasión en el telemaratón del juguete se revivieron los valores de dar compartir de unidad donde se dio la meta de lograr apoyar a quien más lo necesita y por ese motivo muchas gracias porque entre todos pudimos lograrlo de manera desinteresada todo el equipo técnico administrativo informática ventas todos todos gracias gracias porque por este año lo logramos y vamos a llevar alegría a los niños que más lo necesitan en esta navidad telemaratón del juguete cumplimos una parte sigue la más importante que los juguetes lleguen a quien más lo necesita también agradecemos al señor cura Cristóbal Asensio porque nos dio la bendición de este telemaratón del juguete el obispo electo o nombrado de Apatzingán también fue parte importante de este éxito gracias a todos quienes colaboraron la televisión Pucaratepa cumplió este año y aseguro que seguiremos trabajando por la comunidad y siempre cercano de quien más lo necesita siempre con los valores de dar compartir ser solidarios y la unión de todos eso es lo más importante gracias de nueva cuenta y bueno vamos ahora con otra nota muy importante y es que hoy se cumplen 60 años de sacerdocio de quien fue el señor cura de la parroquia de San Francisco el sacerdote Saludo Zúñiga muy querido muy respetado un líder de Tepatitlán ve usted la siguiente entrevista muy bien pues el día de hoy nos encontramos con el señor cura Salvador Zúñiga que el día de hoy está cumpliendo 60 años de sacerdocio y bueno pues 60 años se dice fácil pero me imagino que no ha sido fácil ¿cómo se siente en estos momentos de cumplir este tiempo en el sacerdocio? primeramente me siento agradecido con Dios que me haya dejado tanto tiempo en este servicio agradecido con personas que se han acordado días anteriores que se iba a celebrar algo les decía que no porque los 50 años que me hicieron favor de celebrarme aquí fueron tan abundantes que yo creo que sobrepasan los 60 entonces nada más la mesa aquí en la comunidad de ancianos y luego en el desayuno ahí me encantaron algo y he recibido llamadas de varias personas de aquí de fuera entonces sí ha sido un día notable para mí y por la tarde nos vamos a juntar los compañeros que quedamos y posiblemente no todos porque unos ya están enfermos mañana lo voy a dedicar a a mi familia es aniversario de mi cantamisa la canté el día siguiente entonces me queda mi hermana sobrinos los cuñados cuñadas y con ellos voy a festejar el aniversario de cantamisa bueno y yo me imagino que ha conocido a muchas personas a lo largo de esta experiencia lo que es el sacerdocio quiere darles algún mensaje a todas esas personas que han estado con usted pues yo creo que de agradecimiento por la aceptación de mi servicio que con eso se ha podido lograr algo en el camino de apostolado en los lugares que he estado 13 en Ameca como vicario parruquial 3 como párroco en Unión de San Antonio aquí al sur de Lagos 35 aquí de párroco en la parroquia de San Francisco y luego 5 en San Agustín como pues algo así como vicario fijo con funciones de parroquia pero pero sin ser parroquia un año sirviendo aquí a Carmen como vicario cooperador y tres y medio aquí en el asilo de ancianos atendiendo espiritualmente en este paso por estos lugares he tratado mucha gente mucha me ha correspondido y a ella se ha debido algo de los logros realizados agradecerles y decirles que los encomiendo a Dios y entre ellos a los medios de comunicación que no han dejado en varias ocasiones hacer presencia muchísimas gracias y muchísimas felicidades esperemos tenerlo todavía con nosotros y pues que esté que esté muy bien a ver que Dios dice gracias gracias con imágenes de Fernando Sánchez para CNT Elizabeth Romero ahí está el señor bueno el señor cura Salvador Zúñiga su mensaje su presencia siempre ha sido un líder social y moral siempre trabajando por Tepatitlán por lo que llegó a ser en este momento él siempre trabajó en la parroquia de San Francisco estuvo también en San Agustín en este momento está en espacio grato la tercera edad es confesor bueno una labor importante una trayectoria muy importante aquí para Tepatitlán la región de los Altos gracias por todo lo que nos ha dado pero felicidades también por estos 60 años de sacerdocio 60 años se dicen fácil pero ha logrado mucho sobre todo ha logrado afianzar la fe y religiosidad aquí en Tepatitlán el señor cura Salvador Zúñiga seguimos contando con él con su ejemplo con su ejemplo de vida y sobre todo su guía espiritual siempre ha sido importante para todos felicidades y gracias por esta labor que está haciendo por seguir cerca de todos nosotros vamos ahora con la información desde Arandas a ver que tiene el reparador Aurora Vivanco también que estará presente en este momento vamos a conocer los detalles de esta información adelante Aurora ¿qué tal Basile? muy buenas tardes es un gusto para mí saludarte y a todo nuestro teleauditorio que amablemente nos ve desde sus hogares iniciamos las noticias están construyendo aún el camino la carretera que va de San Ignacio a San José de Gracia el camino San Ignacio San José de Gracia se ha visto arreglado aunque la obra no ha sido concluida y faltan aún 11 kilómetros para culminar la tercera etapa de este proyecto la obra para la cual se destinó un monto de 28 millones de pesos en esta etapa y 15 millones de pesos aprobados para la obra final hasta el momento tienen construidos 7 kilómetros y 200 metros hace ya un par de años que se inició este importante tramo carretero que une dos destinos importantes para las comunidades aledañas lo están llevando a cabo empleados que son contratados por empresas ajenas al ayuntamiento pero que en conjunto con el director de obras públicas el arquitecto Diego Padilla llevan a cabo esta importante obra el proyecto está contemplado para ser finalizado en este próximo 2015 hablamos con algunas personas que viven cerca de este tramo carretero las cuales comentan que ha sido de mucha utilidad ya que antes tenían muchos problemas para poder transportarse de un lado a otro lo cual ha sido de beneficio ya que han evitado muchos accidentes como anteriormente sucedían pues bien esperemos que este tramo carretero se vea culminado en el siguiente año pasando a otra nota cerraron talleres en el DIP esto con una celebración una graduación tanto como los de piano como las alumnas de estilista profesional vamos a ver que sucedió este fin de semana se llevó a cabo la clausura de talleres en el DIP Arandas en donde 32 alumnos culminaron sus respectivos talleres siendo 18 niños graduados del taller de piano los cuales culminaron con un hermoso recital el cual fue seguido por su premiación después 15 mujeres se recibieron del taller de culturas de belleza las cuales presentaron sus trabajos haciendo derroche de talento las culturas de belleza presentaron sus exámenes finales presentando parte de sus trabajos cabe señalar que el evento fue acompañado por la primera dama la señora Deysi la maestra Beatriz Rodríguez el maestro de piano y la promotora de talleres la señora Virginia Enríquez la señora Deysi dirigió unas emotivas palabras estos talleres no serían posibles el estar aquí todos ustedes quiero agradecer de verdad que de verdad vengan aquí apoyen ustedes también que estos talleres lo que tenemos aquí es para ustedes de verdad lo que hemos estado trabajando todo es para ustedes quiero felicitar también a los niños que vienen a la clase de piano me da mucho gusto de verdad porque creo que es el centro de nuestro municipio el evento culminó con unos aperitivos y muchas personas satisfechas con sus logros personales enhorabuena pues enhorabuena y muchas felicidades a todas estas personas que culminaron sus estudios esperamos que puedan llevar a cabo pues ahora sus carreras y pasando a otra nota el profesor Guadalupe Romo cronista de esta ciudad pues hizo la presentación de su libro en el cual estuvo acompañado por cronistas de varios lugares como la región Alto Sur Alto Norte y la zona metropolitana vamos a ver se llevó a cabo la presentación del libro del cronista José Guadalupe Romo el cual es un trabajo una recopilación hecha del pueblo donde toda la gente ha contribuido en donde habla de los negocios y las empresas de antaño en donde habló con hijos nietos y hasta bisnietos de los dueños de aquellas fábricas esta presentación fue acompañada por la asociación del consejo de cronistas de la región de los altos Altos Norte Alto Sur y zona metropolitana esta obra duró desde el año 2005 en elaborarse ya que desde ese año el profesor Guadalupe Romo tiene la función de cronista de la ciudad en el que ha ido recopilando la información de esta obra se siente contento y agradecido con todas las personas que participaron directa e indirectamente en esta obra y en tomarse un tiempo para narrar sus experiencias en esta obra que lleva por nombre 100 años de historia moderna de Arandas 1914-2014 Pues muchas felicidades y enhorabuena pasando a otra nota nos concedió muy amablemente una entrevista el profesor Salvador es director en la escuela del Instituto Tecnológico Superior de Arandas hablándonos un poquito acerca de las actividades que se están realizando Sí, pues primeramente muchas gracias por la oportunidad que nos dan para difundir los eventos del Tecnológico ciertamente cumplimos 14 años como institución educativa de nivel superior aquí en Arandas y cubriendo una demanda a nivel regional en el evento pues se hicieron varias actividades entre las que destacan los torneos deportivos con muchachos del sistema nivel medio superior de las escuelas de la región también tuvimos un desfile por la calle principal donde pues presumimos nuestra banda y nuestra escolta que son casi la tarjeta de presentación del Tecnológico además de otras actividades importantes como reconocer los 10 años de servicio de muchos de nuestros trabajadores y actualmente todavía en el marco del 14 aniversario tenemos un curso de coaching directivo para todos los empleados de nivel directivo del Tecnológico estas actividades pues nos hacen tener presencia en la sociedad y nos hacen cuestionarnos más como institución educativa nosotros hablábamos de que el Tecnológico ha egresado alrededor de 590 ingenieros y muchos de ellos yo creo que casi el 90% se detienen ya alguna actividad productiva en la cual pues resuelven sus necesidades económicas y algunos de ellos han sido pues microempresarios y destacan por su creatividad y también por su capacidad de innovar dentro de las empresas ¿Alguna invitación que quieran hacer a la población? Sí, decirles también que el Tecnológico está abierto no nada más para cursar carreras de ingeniería sino que con la obtención del registro nacional ante el CONACYP nosotros podemos apoyar a las empresas en el desarrollo de procesos y de productos innovadores con la tecnología y el conocimiento que aquí tenemos Pues enhorabuena muchas felicidades y esperamos que pues estos alumnos sigan perseverando y pues para culminar quiero enviar un caluroso saludo a la señora Juanita León y a su esposo Ramón muchas gracias por sintonizarnos por mi parte es todo regresamos contigo al estudio Basile He luchado durante toda mi vida para ver mi sueño hecho realidad gracias y gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.